En ceremonia especial y bajo todas las medidas de bioseguridad, la Fuerza Aérea Hondureña en base a méritos otorgó alas de las diferentes armas y servicios al personal de oficiales, suboficiales y auxiliares. Es para mí un honor haber recibido estas alas, las alas superiores de mantenimiento de aviones, un privilegio muy grande para mí. Desde hoy voy a aportar mis alas con mucho orgullo, con mucha dignidad, con mucha disciplina y con mucho respeto, sabiendo que pertenecemos a esta institución de alto honor en la gloriosa Fuerza Aérea Hondureña. Las recibo con mucho orgullo, con mucha satisfacción por ser parte de esta gloriosa institución, lo que es Fuerza Aérea Hondureña. Me siento muy honrado por poder portarlas en mi uniforme con mucho orgullo y vamos a seguir trabajando para seguir cosechando mucho más éxitos en lo que es esta nueva institución. En el mismo evento se otorgó reconocimiento a los galardonados del mes de abril de las diferentes unidades del Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña. Se me ha entregado el galardón del oficial del mes de la Escuela de Capacitación de Mandos Intermedios, forjador de líderes en el aspecto de aeromentalidad, con el lema por la superación al éxito. Así que es de incentivar al resto del personal de planta para que ellos también puedan ser galardonados con este mérito, el cual le incentiva a uno a seguir trabajando por el bien de la institución Fuerza Aérea Hondureña. Estoy muy orgulloso de haber recibido el galardón como oficial del mes. Soy oficial del Comando de Seguridad del Cuartel General de la Fuerza Hondureña y es una gran oportunidad y me incita a seguir adelante, a seguir dando todo mi esfuerzo por la unidad y por el beneficio de la institución. Los soldados del aire manifestaron su alegría al portar en sus uniformes con orgullo y dignidad las nuevas alas de su especialidad otorgadas por el mando. Por la distinción honorífica del galardonado del Metabil, a ellos conferida.